Estamos a lunes, lunes 24 de junio del año 2024. 24 de junio, pues es el Día de San Juan. Efectivamente, aún humean las hogueras de la noche de San Juan. En dos comunidades autónomas es jornada festiva, Comunidad Valenciana y Cataluña. Y es festivo también, pues en una infinidad de municipios, sobre todo de Castilla y León, de Andalucía, de Canarias. Hay algunas capitales de provincia que hoy están de fiesta, como Almería, como Coruña, como Badajoz, como Albacete. Hay otras capitales de provincia en las que se está celebrando el ascenso de sus equipos de fútbol más conocidos a segunda división. Es el caso de Málaga, es el caso de Córdoba. Y hay otros lugares en los que se duelen de no haberse metido en la clasificación para primera división, y es el caso de Loviedo. Bueno, cosas, cosas. La mayor parte del país para hoy tenemos un día de cielos despejados, laborable, de cielos despejados, tiempo veraniego. Tenemos alguna nube perdida para hoy, temperaturas muy altas. Aviso amarillo por el calor a partir del mediodía en Andalucía y también en Extremadura. Estrenamos la mañana con 9 grados en Sigüenza. Tenemos 13 en Reynosa en este momento, 20 grados en Córdoba. Con Roberto Bracero, como es costumbre, completaremos la previsión del tiempo en un instante. Tres historias. Para empezar la mañana, el curioso caso del viaje del Rey a las repúblicas bálticas con ministra añadida a última hora. Este es un viaje oficial que empezó ayer. Iba a haber acompañado a don Felipe, el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Causó baja por razones personales, por una indisposición el sábado. Y finalmente se incorporará a la ministra Robles, pero mañana, en el último día del viaje oficial. Ayer decía el diario El País, bueno, y lo publica de nuevo, que es una anomalía que el Rey viaje sin ministro alguno a su lado a una visita al extranjero. Feijó medita consigo mismo qué hacer con el CGPJ, el Consejo General del Poder Judicial. Según Pedro Sánchez, el tiempo se acaba. Ya dijo el presidente que si el próximo domingo no hay acuerdo, él se ocupa de cambiar las leyes para acabar con el Día de la Marmota. Cataluña empieza a correr pasado mañana, o el plazo para las posibles nuevas elecciones autonómicas. Esta trampa que se hace de fingir que ha habido una investidura, aunque no la haya habido, para decir, la primera ya falló. Y semana de pistas para el futuro de la Unión Europea. El domingo votan los franceses. La primera vuelta de las elecciones legislativas. Última encuesta publicada en ese país. Dice que el partido de Le Pen supera el 35% del voto, que podría alcanzar la mayoría absoluta en la segunda vuelta de las elecciones legislativas. En Estados Unidos, el jueves, tenemos debate entre Donald Trump y Joe Biden, con los gobernantes europeos también pendientes de lo que salga. Tres eran tres, tres son tres. De hecho, las repúblicas bálticas, que forman parte de la Unión Europea y también parte de la Alianza Atlántica, las tres son Estonia, Letonia y Lituania. Son vecinas de Rusia. Lituania tiene frontera con Kaliningrado. Y las tres, como le ocurre a Finlandia, sienten el aliento de Vladimir Putin en la cara. España es compañera de viaje de estas tres naciones en la Unión Europea y también en la OTAN. Y tiene el compromiso, o tenemos el compromiso, de defender la integridad territorial de todas ellas en caso de que un tercero las invadiera. Por ejemplo, Putin. Hay militares españoles en misión en Letonia, hay militares españoles reforzando el trabajo defensivo de la OTAN en Lituania y en Estonia. Y el rey Felipe está visitando ayer, hoy y mañana, las tres repúblicas bálticas. Ayer en Estonia, hoy en Lituania, mañana en Letonia. El sentido de su viaje oficial es bien claro, el sentido es reafirmar los compromisos que tenemos y nuestra determinación para cumplirlos. España esté quizás al otro lado de los confines de Europa, pero créanme, nos sentimos muy próximos a ustedes. Esto es, de hecho, el mensaje que me gustaría transmitir en este viaje. Pueden contar con España como un amigo, un socio europeo y un aliado de la OTAN. Hoy estará el rey en el Parlamento Lituano, se verá con el presidente de esta república, visitará la base aérea en la que militares del Ejército del Aire realizan su trabajo. Todo esto lo hizo ya ayer también en Estonia. En ausencia del jefe del Estado Mayor de la Defensa, López Calderón, que muy a su pesar tuvo que suspender su participación en este viaje, lo hizo el sábado por razones de salud. Y esta circunstancia, que el rey viajara sin representación del gobierno a su lado, porque el GEMAT se puede considerar representación del gobierno, de hecho es secretario de Estado, el hecho de que el rey viaje sin representación del gobierno pues es poco habitual. De hecho, lo habitual es que viaje con un ministro. Si va al extranjero, pues con el ministro de Exteriores suele ocurrir. Si va a una misión española, pues acostumbra ir la ministra de Defensa. En fin, el ministro Álvarez hoy tiene reunión en Luxemburgo. La ministra de Defensa tenía en su agenda este lunes una visita a Torrejón. La conclusión es que el rey inició su viaje, y de hecho hoy lo va a continuar, sin representación del gobierno. Ayer anunció el ministro de Defensa que la ministra Robles se incorpora mañana, en el último día de la visita oficial. Y contaba el diario El País que Margarita Robles se excusó semanas atrás para no realizar este viaje. El verbo lo elige el periódico. Excusar o excusarse para no realizar este viaje. Y decía y dice la crónica que hoy publica el diario El País que en la agenda de la ministra para hoy solo apareció una visita a la unidad de aeroevacuación de Torrejón. Y en efecto, pues eso es lo que aparece. Es una visita que va a realizar la ministra a las diez y media de esta mañana. Se han pasado doce días desde que el presidente lanzó el ultimátum y quedan por tanto seis de cuenta atrás antes de ver en qué acaba la cosa. Nosotros nos damos como gobierno hasta final de este mes, hasta el mes de junio. Y si en el mes de junio el Partido Popular no desbloquea esta situación, el gobierno de España, junto con el Congreso de los Diputados, dará una respuesta a lo que es un auténtico atropello constitucional. El gobierno de España que se considera que tiene la obligación, la misión de renovar el Consejo del Poder Judicial, y sigue diciéndolo abiertamente el presidente, el gobierno de España dice con el Congreso de los Diputados. Porque la idea es esta de que o se renueva el Consejo o el PP pacta el intercambio de sillones, como se ha hecho toda la vida, o se procede de nuevo a reformar las leyes en el intento de que así la renovación se consume. Esto ya lo hicieron cuando maniataron a los vocales a la hora de hacer nombramientos y así está como está. Los tribunales, el Supremo, los tribunales superiores de justicia, sin poder cubrir vacantes. Y será el gobierno. Esto es consecuencia de la no renovación. Bueno, en realidad es consecuencia de la modificación legal que usted impulsó con idea de forzar una renovación que finalmente tampoco se produjo. Bueno, el presidente fijó la fecha del 30 de junio, que es el final de esta semana, final de mes, y muchos analistas coincidían en que la urgencia, o el hecho de que el presidente ya fijara fecha, se debía que el 3 de julio estaba previsto que la Unión Europea emitiera o difundiera su informe sobre el estado de derecho, el estado de salud, o la calidad del estado de derecho en España. La presentación de este informe ha quedado aplazada hasta finales del mes que viene, pero en principio esto del ultimátum sigue en pie. Y la semana pasada también supimos que en la negociación el gobierno ha metido otras cosas. Ha metido la renovación de la cúpula del Banco de España, ha metido varios órganos consultores, ha metido Radio Televisión Española, en la idea de decirle al PP, si os quedáis fuera de la renovación del Consejo del Poder Judicial, porque no tragáis o no aceptáis la negociación, pues tampoco contamos con vosotros para estas otras cuestiones, para estos otros puestos que hay que ir cubriendo. Bueno, del CIS, por cierto, nadie ha dicho nada. Del Centro de Investigaciones Sociológicas, porque ahí no está previsto que el gobierno cambie nunca a Tezanos, nunca. Nunca. Insiste el gobierno con esta desinformación ovulo que dice es que es el que acierta las encuestas. Tezanos, Tezanos. El viernes, por cierto, anunció el PP que va a haber comisión de investigación en el Senado sobre el CIS, o sea, por la persistencia o la pertinencia, persistencia de Tezanos, en preguntar a los españoles solo por las cuestiones que a él le parecen oportunas, por ejemplo, sobre la amnistía, aún no ha preguntado, aún no ha preguntado, y en dar ganador de las elecciones al partido que luego siempre las pierde. Porque se está dando un uso indebido a el dinero público, pero no solo se está dando un uso indebido al dinero público, sino que nos preocupa también el por qué se hace y para qué se hace. Bueno, sobre el CGPJ digo, no hay novedad, al menos en público no hay novedad. En el PP pues hay división de opiniones, como siempre, están los que entienden que el pulso ya no da más de sí y que la falta de renovación, de nombramientos para cubrir vacantes ya han generado una situación inasumible y que por tanto hay que proceder a la renovación, al pacto con el gobierno, y están los que piensan que con Sánchez pactar una renovación del CGPJ es suicida. O sea, las dos posiciones que ha habido siempre. Ayer contó, por cierto, la agencia Servimedia, que la dirección del PP ha encomendado a sus diputados dedicar el verano a trabajarse a los votantes en sus circunscripciones por si acaso hubiera otra vez elecciones generales en otoño. En coincidencia, quién sabe, con unas elecciones autonómicas en Cataluña a la vista de que la incertidumbre electoral catalana complica de nuevo la posibilidad de tener presupuestos generales para 2025. Bueno, y en Francia, qué semanita, en Francia. El domingo votan los franceses Nuevo Parlamento, la Asamblea Nacional, o empiezan a votarlo porque allí hay doble vuelta, como usted sabe. Bueno, allí circunscripciones hay tantas como escaños. Si tuviéramos el sistema electoral francés en España, tendríamos no 52 provincias, sino 350 circunscripciones. Y en cada una elegiríamos a un diputado. Pues el diputado de Chamberí, por ejemplo. El diputado nacional, por los pueblos de la sierra, ya habría doble vuelta. Y a la segunda pasan los que superan un determinado umbral de votación, que suelen ser dos o como mucho tres. Esto es lo que ha permitido que en Francia, en las últimas elecciones legislativas que se han ido celebrando, aunque el partido de Le Pen, la extrema derecha, obtuviera buenos resultados, luego en la segunda vuelta se conjuraban los votantes de los demás y perdía la segunda vuelta el candidato. Por eso tiene una representación parlamentaria tan escasa en comparación con su porcentaje de voto total en la sociedad francesa. Y esto es lo que podría cambiar esta vez. Encuesta que se publicó en el día de ayer dice que después de la segunda vuelta, o sea, ya con resultados definitivos, Le Pen podría tener la mayoría absoluta del Parlamento francés. Y por tanto el gobierno. Es la peor pesadilla para un señor que se llama Macron, y que es el presidente de la República Francesa. Muy por delante en las encuestas, la extrema derecha, en segunda posición el nuevo Frente Popular, y muy descolgado el partido de Macron, y no te digo ya, los republicanos, que es la derecha tradicional. Francia primera incógnita que será despejada antes de vacaciones. Para noviembre el desenlace de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, con debate este jueves, el primero, entre Trump y Biden. Trump anda predicando que con Joe Biden vamos todos a la Tercera Guerra Mundial. Porque hay caos en Europa, porque Oriente Medio está explotando, porque Irán se está rearmando. Y dice Trump que habla de sí mismo también en Tercera Persona, como hacen otros. Trump tenía razón, Trump tenía razón. Bueno, primer debate este jueves, el segundo es en septiembre. No estará permitido, por cierto, que los debatientes o contendientes, como se digan, muestren ni gráficos a la cámara, ni fotos, ni nada. ¡Qué alivio! Solo tendrán papel, en blanco, un boli y una botella de agua.